¡Suscríbete al canal! 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 Llegué tantas noches de placer Recuerda las noches de placer La vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día que te fuiste tú de mí Saludos para Tropical ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he debido dos botellas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? Que yo me estoy muriendo sin tu amor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que perdí Un saludo para publicidades fantásticos Encuadrante con su influencia El día que te fuiste tú de mí Publicidades fantásticos Y ya no me hagas más sufrir Encuadrante con su influencia No me hagas más sufrir Sólo inmune ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? No me hagas más sufrir Encuadrante con su convencia Sí, no meah Path Ven No meah sodrante con su yardım Sí, no meah